Su visión, su compromiso, empiezan a escalar posiciones y llegar hasta donde quieran llegar. Yo he conversado con todos y todos tienen objetivos diferentes. Uno, por ejemplo, quiere ser profesor en Pachacutec. ¿Que es una buena idea? Quiere dar una vuelta por el mundo, quiere formarse, quiere formarse, pero su objetivo de vida es regresar a Pachacutec y ser uno de los profesores principales de la escuela. Con la guía y dirección nada menos que de Gastón a Curio, aquel robusto y representante máximo de nuestra gastronomía, el Instituto de Cocina Pachacutec acaba de tener su primera promoción de chef. Todos ellos modestos y apasionados jóvenes de cuyas manos depende que este arte siga colocándose ante los ojos del mundo. Toco zampoña, charango. Antes, cuando estudiaba en la carrera, salí a trabajar en las calles, ¿no? Para poder, este, tener para mi pasaje, para poder ir, para poder estudiar, ¿no? Y gracias a ello, a mi trabajo, he podido lograr llegar hasta ahora, ¿no? Y lograr terminar mi carrera, ¿no? Pero como siempre, como todos dicen, recién empezamos a lo que es la carrera de cocinero, ¿no? Aprender lo que es en la cancha, ¿no? Nadie apostaba por César Toribio, el sacrificio de levantarse de madrugada, cuando el cielo se mantiene oscuro y sin importar las pocas horas que haya dormido, él empieza a tocar zampoña y charango por la áspera ciudad. Para luego irse a la escuela y cumplir el sueño extravagante de ser chef. Tu mamá que vino para acá, que está muy orgullosa de su hijo. Feliz, feliz me siento y doy gracias a todas las personas que lo han ayudado a mi hijo. ¿Te cocina o no te cocina? Sí, te cocina, es riquísimo. Nacieron entre el aroma de los aderezos y los cucharones. Luis Miguel Guamán hacía mil malabares para llegar a tiempo a sus clases, en un terreno donde antes solo imperaba el abandono, el hambre y hasta la delincuencia. Este instituto ha sabido ganarse el aplauso de todos. Con solo 60 nuevos soles al mes, es posible allí hacerse de la cocina una verdadera profesión. Es para mí increíble estar aquí en este momento, representando a mis compañeros al hablarles. Hemos llegado hasta aquí y hemos aprendido algo muy importante, que no es solo tener cosas, no es solo trabajar, ser el mejor. Es también demostrar con lo que hacemos el amor a los demás. Me gusta que un plato tenga cuatro o cinco texturas, porque... Te gustan esas espumas de ceviche y esas cosas raras así. Meterle nitrógeno. Es obvio que acá el... ¿Cómo meterle nitrógeno? Nitrógeno líquido. Agarras, por ejemplo, un jugo de lima, le metes nitrógeno líquido y eso se transforma rápido en un sorbete. Su pasión los ha llevado a ser ellos mismos los responsables de mantener y vigilar la escuela, recoger la basura y limpiar la arena que a montones ingresa por las ventanas del local. Definitivamente, nadie tiene que envidiar a otras escuelas de renombre, y eso los hace aún más valiosos, sino que diga todo lo contrario el propio Gastón. Segundos para los que hayan acabado. ¿Ya? ¿Qué has sacado hoy de tú no estabas en Chile? ¿Qué has sacado hoy de tú no estabas en San Francisco? Ah, su madre, no había nadie. ¿Tú no estabas en España? Ah, su madre. ¿Pero entonces quién es en Perú? No hay nadie. Él, él, él es el hombre. ¿Cómo estás, hombre? ¡Tú eres el hombre! Ya no habla castellana, ya no habla castellana. Durante dos años y medio, estos chicos reciben un dedicado entrenamiento culinario, marketing e inglés. Además, varias empresas y restaurantes de renombre les han abierto las puertas. Hanna venía a dar una... a ser la madrina de uno de los graduados, ¿cierto? Se siente súper lindo poder ayudar a la gente, ¿no? Y que realmente les guste lo que hacen. O sea, son cocineros de verdad, ¿no? Y eso es... no sé, te emociona. ¡Ah, su madre! ¿Pero estos son chefs o son modelos? ¡Mucha! Ustedes no han ido a mi casting. Un modelo de talla extra extra. Pero no, acá están ustedes. Yo creo que hay una elección previa para elegir chef en este país. ¿Qué estás tomando, Cristian? ¿Viste la copa que tú me dejaste hace un rito? Ay, ya cállate. Ya, corta, corta. Incluso reconocidos críticos de la gastronomía como el español Ignacio Medina, quien cultiva un cariño especial por nuestro país y por nuestra cocina, han elogiado la labor del instituto y el empeño de sus estudiantes por ganar un nombre en el exclusivo circuito de gastronómico. Vení de un asentamiento humano, quizá uno de los más pobres de la ciudad. Y cuando triunféis, que vais a triunfar muchos, tenéis que devolverle a vuestro poblado parte de lo que habéis hecho. Te enseñan a trabajar en equipo, te enseñan lo que es el ayudar al prójimo, te enseñan, te dan valores. No solamente se centran en tu educación como profesional, sino que se centran en ti como persona también. El español ha prometido apoyar a los seis primeros alumnos con becas para especializarse en las mejores escuelas europeas y abrirse camino entre tablas y fogones. Un merecido premio al esfuerzo de estos muchachos que van en busca de la mejor de las recetas y que Beto Hialdo está dispuesto a apoyar. Tener la oportunidad de trabajar por un tiempo acá para mover la experiencia, ¿acertarías? Seguro. Ahora, la combinación perfecta sería quitarle el programa a Gastón, ¿no? La cocina, sí, el estado de ánimo influye mucho. ¿Tú crees que le transmites tu estado de ánimo a la comida? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a pesar que a un comensal no le interesa saber si tienes algún problema o si está pasando malos momentos, el comensal solamente quiere saber que tiene que comer rico porque está pagando por eso. La vida no les han tocado fácil, pero ellos saben que es un buen pretexto para trazarse metas, una travesía que ya lo están logrando y quién sabe, dentro de poco tiempo, hasta el mismísimo Gastón tenga una dura competencia.